Desde este viernes el pan sabe diferente. Una reducción del 4% de sal por cada kilo de masa ha hecho que estos panes sean mucho más saludables. La fórmula era sobre kilo de masa terminado y amasado ya con todos los ingredientes era 1,5. Ahora ha bajado a 1,3. Disminución en que se aprobó el pasado 2019 pero se ha dado un margen de dos años para que ellos pudieran adaptarse. Yo creo que era muy necesario, incluso creo que había que bajar un poquito más. Si habría que bajar un poco más, yo lo dejaría en 1,1 o en un gramo por kilo, sería lo suyo. No he notado absolutamente nada porque también desde hace unos meses, desde enero, hicimos una bajada progresiva. Fuimos bajando hasta adaptarnos a la nueva normativa. La reducción de la sal es solo el comienzo hacia un camino mucho más sano en el que cada vez las materias primas son de mejor calidad. Hemos vuelto a hacer el pan como se hacía desde casi el principio que se ha hecho pan. Masa madre, fermentaciones largas y hemos aportado unos sabores y sobre todo que las personas que lo estén comiendo sea mucho más digerible, que no haga esa hinchazón que daba, lo que son panes industriales. Eso es lo que hemos conseguido. Trabajar como se debe trabajar. Volver a los inicios para conseguir el mejor producto pero siempre respetando nuestra salud. Trabajar como se debe trabajar.